Muy buenos días a todos y a todas. ¡Que viva Jalisco! Quiero decirles a los pueblos indígenas su representación, no solamente de Jalisco, sino de México entero. Que recibir para mí un bastón de mando es una enorme responsabilidad. Y por encima de todo jamás los vamos a defraudar y jamás los vamos a olvidar. Siempre por encima de todo justicia a los pueblos originarios de nuestro México. En este proceso tomamos la decisión primero por encima de todo que siempre va a haber unidad en nuestro movimiento. La única manera que los demás avancen es si nosotros nos dividimos. Pero se van a quedar con las ganas porque nosotros vamos a estar unidos en todo este proceso y hacia adelante. Esta tarde para los pueblos originarios es un día histórico. Porque los pueblos indígenas vemos un nuevo amanecer y renacer para nuestros pueblos. Porque tenemos la plena confianza en usted, doctora. Porque creemos en su palabra. Porque sus hechos, su honestidad y sus testimonios hablan más que mil palabras. Claudia Sheinbaum 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 Claudia Sheinbaum